Tu casa, mi casa, la casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La fiesta del llamor, la bebida de la sabiduría, entonces con esto, engendrado dentro de un marco que venía desde la fiesta también de la Virgen de Montserrat y se la lograba en el mismo tiempo, se la instaló en 1953 como una fiesta integral. Este agradecimiento a la Pachamama es a través de la generación de esta bebida que es preincaica, entonces con esto el pueblo quiere dar un agradecimiento a la Pachamama a través de esta bebida del llamor. Hay que celebrar también este trabajo en conjunto que se está llevando desde la sede nacional de la Casa de la Cultura con las diferentes provincias, alcaldías y también con sus núcleos para traer y exponer lo que hay en cada sector y traerlos de acá. Este es parte del tercer evento que la Casa de la Cultura realiza en el Teatro Nacional dentro de una visión de la muestra nacional de las artes y culturas que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. en esta ocasión tenemos la fiesta del llamor, el mes anterior estuvimos con la fiesta del Chagra aquí en el Teatro Nacional, el cual le está dando un plus del trabajo que la Casa de la Cultura como sede nacional está realizando con los diferentes espacios también en el país. Hay que agradecer la apertura del municipio de Otavalo y la directiva de la fiesta del llamor, el cual al proponer que esta fiesta también se la realice un día una vez con representación aquí en Inquito, en esta sede nacional, en el Teatro Nacional, la apertura de ellos fue primero de entender el por qué se la realizaba acá y por qué también trasladar parte de la fiesta que se la da el llamor allá, aquí. Vamos a tener la presencia del alcalde de Otavalo, vamos a tener la presencia de la vice-prefecta de Imbabura, van a venir las candidatas a reinas y desde luego, los artistas participantes son de la ciudad de Otavalo, en esto tenemos a la banda municipal de Otavalo, tenemos a la escuela de danza de artes de Otavalo, del municipio de Otavalo, vamos a tener a Taquicaman desde la ciudad de Otavalo y aquí en un compartir va a estar Jicchari y caminantes andinos en ese día deleitando dentro del teatro. Vamos a realizar la fiesta de llamor aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, entendiendo como su primera parte, la feria que vamos a realizarla desde las 9 y media de la mañana, como un preámbulo de lo que va a ser la fiesta dentro del Teatro Nacional, en el cual vamos a estar con el tema de las artesanías que van a través de Otavalo, como serán sus tejidos, cerámica, lo que ellos van realizando y en su día a día lo que ellos presentan y también conviven. En lo gastronómico, como decía, el elemento principal es el llamor, es la chicha del llamor, que lo que queremos es crear una muestra de los granos también con los que se realiza y se prepara esta chicha, que son los 7 granos que vamos a realizar, sus colores y sus exponencias que vamos a tener. Luego, el municipio de Otavalo también va a realizar una exposición también de lo que es el municipio, cuál ha sido su gestión como para llegar acá con esta fiesta. Nos acompañará la banda del municipio de Otavalo, interpretando algunos temas, la cual nos permitirá que el público ingrese y empiece a integrarse a esta fiesta. Tenemos la participación interna de agrupaciones de danza y de música también. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es